Cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza soy igual. Me da un valor en el poder de mí, por la luz de la risa. Soy como un ánfrago en el mar, sé que me pierdo los calazos, pero no me puedo resignar. Qué triste es recordar, después de tanto amar, esas dichas que pasó. Flor de la inclusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi rey, recorre la dulce piel. Flor de la inclusión, nuestra pasión se marchitó. Y vuelve a flor ser nuestro creer. Como crees que no te creen, como crees que no te creen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!